Aquí estamos en el Monumento Zapata, hoy 10 de abril, estamos celebrando el 104 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata. Es un ícono que nuestra organización ha seguido durante muchos años, ya que él es de los primeros luchadores sociales que pelearon por las cuestiones de las tierras, de la igualdad social y de muchas cuestiones que eran para los más desprotegidos en aquel tiempo. Nosotros como organizaciones ya tenemos 45 años, este año cumplimos 45 años de estar trabajando bajo el símbolo del general Emiliano Zapata y hoy en su aniversario 104 venimos aquí a darle un pequeño homenaje para que esta fecha histórica, creo yo, de las más importantes, que a veces no le damos la importancia que debería, ¿no? Y ese es el motivo principal, ¿no? Es un acto cívico simplemente recordar y no dejar pasar esta fecha, que es muy importante para nosotros y pues por eso estamos aquí, ya tenemos varios años, hemos hecho este evento, lo habíamos hecho en otros lados, en otro tipo de eventos, este es el segundo año que lo hacemos aquí, continuo, y pues yo creo que lo vamos a tratar de agarrar como una costumbre todos los años, por lo menos hacer este pequeño homenaje para que la gente, pues del estado, del municipio, y también de nuestra organización, pues les quede claro, pues que este es un día de recordar y de no olvidar. ¿Qué nos recuerda? ¿Quiénes se acompañan? ¿Pueden presentar? Vienen los compañeros de Coquimatlán, de Colima, viene el compañero de la Red Siglo 21, vienen compañeros del Ayuntamiento de Coquimatlán, viene la compañera del Ayuntamiento de Colima, pues creo vienen de muchos municipios, no vienen compañeros de Manzanillo, Tecomandio, pues por la distancia a veces nos hace prudente hacerlos gastar y hacerlos venir de tan lejos, ya ellos allá en sus lugares pues celebran este día conforme a sus posibilidades, digo, pues ahorita creo que nos vamos a juntar unos alrededor de 50 o 60 compañeros, digo, para hacer este pequeño homenaje cívico, que va a ser algo muy sencillo, simplemente hacer una ofrenda, hacer una reseña histórica que por aquí un compañerito nos va a apoyar a leer y pues guardar un minuto de silencio que yo creo que es en conmemoración al luto. Nos va a acompañar, nos comentan los compañeros de Colima que no tardan llegar la presidenta municipal, digo, ya que pues yo creo que es un acto de su municipio, este, nos va a acompañar, la estamos esperando, no creo que se tarde, pero nos acompañan compañeros, también el compañero de Cuauhtémoc, los enlaces de muchas localidades, de Coquimatlán, digo, de aquí de Colima, y bueno, somos varios. ¿Siguen vigentes los ideales de Zapata en este tiempo? Hasta ahorita todo yo creo que se sigue luchando, no, la lucha de la tierra siempre ha sido, nosotros como organización hemos entregado ejidos a nivel nacional, durante muchísimos años seguimos peleando problemas agrarios, problemas sociales, la igualdad social, lo que dicen, hay muchas cosas que se siguen todavía puliendo, y yo creo que el que existe este tipo de organizaciones es la base para poder seguir luchando por cosas que no se están haciendo bien. Uga, no sé si quieres comentar algo. Sí, pues, aquí acompañando a los compañeros de la UNTA, aquí con los compañeros de los ayuntamientos, pero la verdad nos sentimos muy orgullosos principalmente de conmemorar el 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Comentábamos que los que estuviéramos aquí fuéramos personas que tuviéramos ese mismo ideal, como decías ahorita, de lucha social. Principalmente es una gran herencia que nos deja el general Emiliano Zapata, y que queremos seguir adelante, y que también, pues, a nuestros representantes en el Congreso del Estado no se les vaya a olvidar el campo, porque el campo dependemos todos. Es donde salen nuestros alimentos, es donde, pues, nosotros día a día tenemos que ver lo valioso que el campo es para nosotros, y que esas luchas no queden al olvido. Por eso hoy estamos aquí, conmemorando, pasábamos por aquí, por la Glorieta del Costeño, pero nunca volteamos a ver al general, hasta que un día comentábamos y le comentaba a Víctor que había que hacer algo porque el general existiera y que estos ideales no se exterminaran. Por eso nos sentimos por parte de la red de organizaciones del siglo XXI, pues aquí apoyando a la Asociación de la UNTA, Delegación Colima, y que, pues, nosotros queremos que estos días, estos temas tan importantes no se olviden, porque la lucha sigue y Zapata vive. Entonces, mientras la lucha siga, siempre estos ideales van a prevalecer y van a seguir adelante, y que no se nos olvide nunca que hubo gente antes de nosotros que lucharon por nuestras tierras, y gracias a ellos existen los ejidos, y gracias a esas luchas se logró que los mismos pueblos pudieran tener, la gente que trabaja el campo pudiera tener esa riqueza que es de nuestras tierras, y esa pertenencia. Entonces, bueno, nos sentimos muy orgullosos de acompañar a nuestro amigo Víctor y a las autoridades que nos invitan, y con mucho gusto, pues, montamos una ofrenda luchosa aquí en este 104 aniversario. ¿Algún mensaje final, Víctor? No sé. No, yo solo invito a las personas que tengan algún, algo en las que lo podamos ayudar, ¿no?, hablando de forma general, y la organización está abierta a las puertas para cualquier, para cualquier persona del estado de Colima, igual, tenemos una página que se llama Untacolima AC, ahí nos pueden dejar sus comentarios o sus necesidades, y nosotros siempre tratamos de apoyarlos, ¿no?, hemos apoyado muchas localidades, muchos ejidos, muchos municipios, en muchas cuestiones, este, y pues las puertas están abiertas para el que, el que ocupe algún tipo de, de respaldo social, o sea, aquí estamos, ¿no? Sí. Bueno, ahorita, viene ya nuestra Presidenta Manuel Zimbab, pero sí, un mensaje que, que nunca se nos olviden estas fechas, que lo que hacemos para seguir conmemorando, este tipo de, es una conmemoración luchosa, porque es un logro que, al momento de que asesinan a nuestro general, pues también, este, pues, acá, no acaban con esta lucha, sino que es el inicio, y hasta el día de hoy, en el, en este año, pues, seguimos conmemorando estos logros que se obtuvieron a través de, de las luchas, de estos, muchas veces dijéramos, si existieran estos grandes, líderes, esto fuera diferente, pero, pues, hay que seguir, a través de los líderes sociales, reconociendo, que esto tiene que seguir adelante, para que, no se acabe, este tipo de ideologías, y que esto, siga existiendo, no nada más, en estos tiempos, sino que siga prevaleciendo, en otros tiempos, porque, como comentaba, pues, el campo, para nosotros, es algo, que, donde se produce, eh, todo lo que consumimos, de frutas, verduras, y que no nos damos cuenta, que al momento de apoyar el campo, estamos apoyando a nuestro México, y a nuestro Colima, entonces, pues, hay que seguir adelante, y, pues, le paso aquí, la, la palabra, estamos esperando a la presidenta municipal, para que también, nos dé unas palabras, porque, pues, estas fechas, no pueden quedar, no, y a lo mejor, olvidadas. Más adelante, en unos años, a lo mejor, nos podemos coordinar, para hacer un poco, más llamativo este evento, o a lo mejor, hacerlo más emblemático. Y, y, qué bueno que nos acompañe. Sí, la verdad que agradezco. La primera autoridad que nos acompañe en esto. Que nos acompañe en los años que hemos, hecho este homenaje. Pues, muy buenos días, con el gusto aquí, de acompañarnos en este 104 aniversario, que siempre es muy importante recordar y reconocer el pasado, porque eso es lo que marca lo que somos hoy. Gracias. Pues, vamos, dando el inicio, este... Vamos por pasar a hacer... Sí, vamos. La primera guardia. Yo creo que la guardia las vamos como vaya en este momento. O sea, la máscara. Gracias por ver el video.